¡Ah! 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 Hoy sé mucho calor, quiero comer algo genial Como un helado delicioso, delicioso El bebé quiere comer helado, pero me lo como yo El bebé llora, tengo una idea, hagamos helado Recogemos fruta juntos, manzanas, uvas y fresas Veo algo muy extraño, como una tortuga El caracol sale de su caparazón y yo me caigo El bebé se ríe, hagamos mucho helado juntos Llegamos a un mundo extraño, un lugar con frutas Grandes, ricos y grandes helados y un gran caracol Empuja las frutas a la cueva, nos convertimos en helado Disfrutemos de un helado, ¡qué delicioso! Salgo con mi padre y quiero comer helado Pero el helado se ha ido, papá tiene una idea Papá y yo elegimos frutas, tenemos una máquina de helado Solo con la fruta y espera tenemos helado Voy a una tierra mágica, hay mucho helado aquí Plátanos y manzanas, un río de helados Tengo el estómago muy lleno, pero todavía quiero comer Mi padre me recuerda, no comas demasiado Sus dientes beben, no se cepilla y come muchos dulces Bebe, cepilla, bebe, cepilla, cepilla Tus dientes y así no dolerán Bebe comía muchos dulces y no bebía agua Oh, me duele los dientes, oh, mis dientes apestan, oh, no Oh, papá, me duele tanto los dientes Los gérmenes le destruyeron a bebe los dientes T-O-O-T-H, 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 rompamos estos dientes Los dulces están aquí de nuevo Qué rico alimento T-O-O-T-H, 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 T-O-O-T-H Este reino es nuestro Papá, llévame a bebe al dentista y este lo revisa Oh, no, negra, sí Apestosas caries Tus dientes están así ¿Por qué no los cepillas? De ahora en más me lavaré los dientes con frecuencia Antes de dormir y al despertar Voy a cepillar mis dientes, cepillar O sea, Dios está en el cantante de la supercopiadora O sea, quiere correr abajo Oh, no, porque eso es falsa Es real, es falso Es real, es falso Oh, no, 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 que es real Nadie lo sabe, que es real A los solos están los dos Dos, 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 cuatro, tres, de ellos Dos, 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 dos El origino es suel Es falso Soy feliz Soy real Es una mosca Es una esperciente Soy real Soy un oso Otra tortuga La corte ahora Sorríe E encodilla Otra voz Son tres tortugas Para esa tortuga ¿No? Soy real Es falso Soy real Fájense Es real Uno trae los ojos de crema amarilla, azul y rosa Los vasos como la amarilla y el rosa Y vuelven a su forma original Se ve, me gusta el azul ¿Son falsos o son tortugas? ¡Hola! Los hermosos son felizmente Os son las formas de salud Hoy los hermosos vencen y cox Volví a ser dos falsos ¡Soy real! ¡Son falsos! Es una rilla, es una araña ¡Soy real! ¡Son falsos! ¡Soy real! ¡Soy un solito! El color del melón se ha ido, se ha ido No te preocupes, lo vamos a encontrar Pero naranja y amarillo no son los que busco Oh sí, es el verde, el color del melón El color del melón es el verde Este es el color de tu melón El color del gatito está perdido, está perdido Rojo, azul, morado Oh no, no es mi color ¿Cuál es tu color? Vamos a buscarlo Es este el que buscas El color del sol Mi color es el azul Mi color es amarillo como el sol El color del pop-it se ha ido, se ha ido Tranquilo, tranquilo bebé Aquí tienes más colores Amarillo, azul, rojo Ninguno va bien Oh sí, el arco iris le queda bien Ven aquí, es hora de chequear Oh no, 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 no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos, ojos, la nariz y la boca El doctor es un monstruo Tengo mucho miedo No te preocupes No te preocupes, mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien Nada de mío aquí ¿Ves esos animales? Un gran tigre Un mono Un león Un conejo Un loro Ha revisado tus ojos Oh, tus ojos están bien Ven aquí, es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos, los ojos, la nariz y la boca El doctor es un monstruo Tengo mucho miedo No te preocupes, mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien Nada de mío aquí Estoy chequeando tu boca Tus dientes están careados Un careado, dos careados Tres careados, cuatro careados He revisado tu boca Tus dientes necesitan arreglo Ven aquí, es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos, los ojos, la nariz y la boca ¡Ah no, 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 no! ¡Nieve, nieve, cayendo de cielo Baja las montañas y sierras Hagamos un cañazo fuerte de almohadas Para pasar tiempo contigo Hagamos un cañazo fuerte de almohadas En el espacio de los niños Juntemos todas las almohadas de la casa Y mantas y a trabajar Hablamos un cañazo fuerte de almohadas Es nuestro lugar de escondite Donde comeremos chocolate secreto Lo prometo, será divertido Alondremos el fuerte con luces brillantes Iluminando el fuerte de almohadas El fuerte es un río para todo el mundo Pero se siente acogedor Hagamos un cañazo fuerte de almohadas Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, que los cumplas ¡Feliz! 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 Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, que los cumplas ¡Feliz! 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 De repente ve un fantasma en su habitación Y sus ojos son brillantes, vuela por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ah, no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana, todos van En busca del fantasma, querido ver Pero el alma no va a dejar Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ah! Mouse duerme en su cama Y de repente ve un fantasma En su habitación Y sus ojos son gigantes Vuela por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ah, no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana, todos van En busca del fantasma, querido más Era el hermano de más Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ah! ¡Ah! Cami duerme en su cama De repente ve un fantasma En su habitación Sus colmillos son posantes Vuela por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ah, no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van En busca del fantasma, querido más Esa era su hermana Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ah! 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 Jugamos en una casa de juegos Colorida y coleccionamos coloridos juguetes Falta una pieza aquí Tenemos que encontrarla Prueba esta caja de papel ¡Oh! ¡No encaja! ¡Ah! 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 Nuestra casa de juegos Se derrumba Estoy muy triste Tomemos el rodillo de mamá Vamos a intentarlo Mamá se enoja y se lo lleva Buscaremos otra forma ¡Ah! Mira, hay una pieza que falta ¡Ah! Vamos a buscarla ¡Ah! 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 Un perro sostiene la pieza Del rompecabezas Piensa cómo conseguirla Le damos un hueso Ahora que ya la tenemos Podemos completar La colorida casa de juegos Cerdito quiere hacer una casa de juegos Colorida Pero no sabe cómo hacerla Y viene el oso El oso hace un castillo Y coloridos dinosaurios Cerdito intenta Pero falla Él está muy triste El robot es bajo y feo Muy feo Muy feo El oso muestra al cerdito Los dibujos Ellos hacen coloridas Casas de juegos Casas de juegos Coloridas ¡Qué maravilloso! ¡Hola! Somos los bomberos Valientes, audaces Miremos donde haya incendios Donde nos necesiten Ahora limpiaremos el camión que sucio está Vamos a lavarlo hoy que hay un lindo sol Tomamos la manguera, rociamos, rociamos El agua sacará el polvo y manchas de barro Usamos el jabón, cepillamos, cepillamos Ejabonamos el camión y luego lo limpiamos Abrimos la camilla para que el agua salga Quitamos el jabón y el camión vuelve a brillar Con una toalla frotaremos de un lado a otro Cuando el camión se seque tan limpio se verá Enceraremos el camión con una gran franela Y a encenderlo nuevamente para trabajar Ahora el camión está muy limpio y radiante Nuestro camión está aquí muy limpio otra vez Ahora hay un incendio, vamos allá, vamos allá Mientras todos nos ven pasar sonríen sin parar Vamos manejando por el largo canino Nos gusta ser bomberos y siempre ayudar El oso se para frente al espejo De repente un oso se mueve como él Eres mi invitador, ¿qué estás haciendo? El invitador dice no son real El oso enojado quiere encerrar al invitador Mira al espejo, el invitador lo copia El oso empuja al invitador y logra atraparlo El oso se ríe, eres mi único invitador El oso se ríe, eres mi único invitador El cerdo va a la almacena, busca la pelota El arco de un invitador aparece de repente Eres mi invitador, pues solo eres mi clon Oh no, no soy real, no soy un invitador El cerdo enojado quiere atrapar al invitador Oh hay muchos dulces en el arca El invitador los mira, el cerdo lo empuja hacia el arca Oh si, si el invitador está encerrado en el arca El conejo está parado en frente del armario De repente un invitador se burla de él Oh eres falso, oh no, no lo has como yo Vete, vete de aquí, eres solo un invitador El conejo se pregunta si aquí habrá un lindo vestido El invitador asoma la cabeza y se mete al armario El conejo lo empuja y cierra el armario Oh si, el invitador está encerrado Un mono rompió las piernas del super oso El corre nervioso pidiendo perdón Y le quita las piernas a mi super man No, no arruines sus piernas por favor Déjame ayudarte lo voy a coser Con el costurero Robin lo coserá Sus piernas por fin se unen otra vez El avión de ti volando está Chocó contra el oso y luego se rompió Lo arreglaré y volverá a volar Ay no, el avión se volvió a romper Te ayudaré a abrir tu avión Papá es un genio, te puede ayudar Él lo arreglará y volará otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias de que el papá está muy fuerte otra vez! No te preocupes, vamos a ayudar Juntos la volvemos a pitar Se deja hermosa y brillante otra vez ¡Guau! El oso juega al fútbol en el parque De repente oye llorar a un bebé En el arbusto Oh, un niño muy extraño Está allí adentro Su boca es negra y grande ¿Dónde está su mamá? El oso es al bebé Para buscar a su mamá Pero nadie sabe quién es O dónde ella está Cerdo piensa que el bebé Es un oso negro Pero al bebé no le gusta comer miel El mono se acerca y piensa que el niño es un gato El ratón se acerca pero corre asustado O no es un gato pero quién puede ser ¿Cómo encontraremos la mamá de este bebé? El oso lleva al bebé a casa Y le pregunta a su mamá Mamá sonríe y le da un hueso grande El bebé se apresura más Y cae el hueso con gusto Oh, resulta que era un lindo cachorrito Oh, mira la besa Los lindos, lindos, dulces Dulces, dulces Se ven deliciosos O se comen los dulces O son dulces coloridos Oh, no, oh, no Porque estoy cansado Mami, no me ayuda Me siento tan cansado Oh, no, medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos Es muy peligroso Te sentirás cansado Oh, mira la besa Unos lindos dulces Dulces, dulces Se ven deliciosos Ratón se come los dulces O son dulces coloridos Oh, no, oh, no Porque me pica el cuerpo Mami, mami ayuda Me pica todo el cuerpo O no medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos O eres muy peligroso Sentirás picazón Oh, mira la besa Unos lindos dulces Dulces, dulces Se ven deliciosos Cerdos se comen los dulces O son dulces coloridos Oh, no, oh, no Porque estoy mareado Mami, mami ayuda Me siento muy mareado O no medicamentos El doctor te ayudará Son medicamentos o dulces Bebé, no puedes comerlos Es muy peligroso Te sentirás mareado ¡Suscríbete al canal!